Señor, ten misericordia de aquel que solo piensa en hacer el mal, porque en lugar de humillarse y de buscar tus misericordias, se tornan soberbios y no buscan el arrepentimiento. Con el Salmo 94 oramos. Dios Vengador, Señor, Dios Vengador, manifiéstate, imponte tú que juzgas a la tierra, dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, esos malvados, hasta cuándo los malvados triunfarán? Hablan mal, dicen insolencias, se jactan todos esos malhechores. Señor, aplastan a tu pueblo, oprimen a tu familia, asesinan a la viuda y al forastero, masacran a los huérfanos y dicen, El Señor no ve nada, el Dios de Jacob no se enterará. Cuidado, más estúpidos que cualquiera, tontos, ¿cuándo van a comprender? Así que quien hace la oreja no oirá, y quien ha formado el ojo no verá, no castigará el que reprende a las naciones y que enseña a los hombres el saber. El Señor conoce los planes de los hombres y sabe que sólo vientos son. Feliz el hombre que corriges, Señor, y al que tú enseñas tu ley. Le das calma en los días de desgracia, mientras cavan la tumba del malvado. Pues el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona a los suyos. Retornará el poder al que he justo, y con él a los de recto corazón. ¿Quién por mí se alzará contra los malos? ¿Quién por mí enfrentará a los malhechores? Si el Señor no me hubiera socorrido, por poco no habría acabado entre los muertos. Apenas dije, vacila en mis pies, tu bondad, Señor, me reafirmó. Cuando las preocupaciones me asediaban, tus consuelos me alegraban el alma. Tendrás por aliado a un poder iniguo, actor de leyes opresivas. Conspiran contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Pero el Señor es para mí una ciudadela. Mi Dios es la roca donde me refugio. Hará que sobre ellos recaiga su maldad, y los aniquilará su propia malicia. El Señor, nuestro Dios, los aniquilará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra de sabiduría. Mi alma te alaba y te agradece por tu amor y misericordia. Tú eres nuestro Dios y nuestro refugio. Tu Señor hará justicia, porque eres juez justo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.